El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, de 37 años, debían recibir al tan esperado bebé real a fines de abril o principios de mayo, pero no ha habido noticias de que la duquesa haya entrado en la borde. Por tal motivo, Harry, de 34 años, canceló el primer día de su viaje oficial a Ámsterdam, que debía comenzar. Este miércoles, en Frogmore Cottage, se dijo que la duquesa de sus ex que está acompañada por Harry y su madre, Doria, está cómoda y feliz, mientras espera el nacimiento de su primer hijo. El hermetismo que rodea la llegada del hijo de los duques de sus ex es tal que algunos medios británicos aseguran que el nacimiento ya ocurrió, pero que no ha salido a la luz. A principios de esta semana, fuentes del palacio de Buckingham negaron, categóricamente, la especulación de que el bebé real ya nació, e insistieron en que la cancelación del primer día de su viaje a Ámsterdam no está relacionada con el nacimiento de la niña o el niño. Si bien se ha sugerido que la fecha se pospuso, debido a la llegada tardía del llamado Bobby Sussex, la Casa Real Británica explicó que la cancelación es simplemente para evitar conflictos logísticos, para la prensa que cubre el viaje diplomático del príncipe Carlos y de su mujer, Camilla Parker Bowles, a Alemania del 7 al 10 de mayo. Además señalaron que el príncipe Harry tiene programado viajar a la Haya el jueves 9 de mayo para el lanzamiento de los juegos Invictus la Haya 2020. El mes pasado, el joven y la ex actriz anunciaron en un comunicado que pasarían un tiempo celebrando la nueva llegada antes de compartir los detalles de su primogénito, sus altezas reales han tomado la decisión de mantener en privado los planes para la llegada de su bebé, los duques esperan Compartir la emocionante noticia con todos una vez que hayan tenido la oportunidad de celebrar en privado en familia. Let's. Bloca des.